hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de los traigo un vídeo especial algunos outfits y recomendaciones para saber qué zapatos usar en bodas como invitado y le para algunos consejos breves porque pues no es algo tan complejo y le vamos a dar muchos outfits para que ustedes puedan ser creativos y tener varias opciones así que un amigo lo lo que tienes que tener en cuenta es elegir o está por elegir zapatos de cuero en colores tradicionales como negro o marrón oscuro y los estilos como oxford o derby son ideales ya que aportan un toque formal sin ser excesivamente llamativos en un matrimonio una oda es algo es algo clásico entonces por eso siempre opta por esos dos tipos de zapatos y estos dos colores yo sé que no es lo más creativo pero pues este es un evento que no te permite hacerlo recuerda que en este canal ya hablé y estoy hablando sobre estos zapatos los oxford y los derby por si quieres conocerlo conocerlos y ver algunos consejos adicionales sobre estos y también puedes considerar la comodidad las bolas las bodas suelen ser eventos largos así que elige zapatos que ofrezcan comida durante todo el día y verifica que tengan un buen soporte y una plantilla colchada también quería desde quería decirles que en las bodas se suelen usar a los invitados zapatillas o calzado casual pero pero yo te recomiendo que usted los zapatos formales para que tú le des como importancia y le de pronto mucha jerarquía y estatus a la persona que se va a casar no obviamente si es algún amigo o conocido pues puedes darle esa importancia y 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